Gracias por continuar en nuestra sintonía mis vecinas y vecinos y ahora les contamos que Lago Agrio es un lugar de maravillas naturales que sorprenden a quienes hacen parada para adentrarse en la selva ecuatoriana. A continuación mire estas maravillas. El Parque Ecológico Recreativo Lago Agrio Perla se encuentra localizado en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, a 3.5 kilómetros de la ciudad, con un perímetro de 110 hectáreas. El Perla es una alternativa de recreación familiar y conservación de recursos naturales. Quienes gustan de los deportes extremos pueden divertirse con el canopy o disfrutar de un paseo en canoa por las mansas aguas que parecen un espejo de la naturaleza. En este parque podemos encontrar flora y fauna que se ha regenerado en varios años de conservación de estos terrenos donde podemos disfrutar del cantar de los pájaros, podemos ver en sus senderos ecológicos los animalitos. La diversidad que cuenta el parque se la puede apreciar al mirar sus aves o charapitas que parecen posar para los turistas. Para quienes opten por una caminata por los senderos del bosque, los intrépidos monos los sorprenderán en el trayecto. Además, puedes observar una variedad de especies que se encuentran en su entorno natural, como los grandes árboles milenarios. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Vengan y disfruten de mi querido cantón, Lago Ague. Les invito a conocer la diversidad de flora y fauna y etnias culturales. Puedes pasear en bicicleta o disfrutar de los más hermosos paisajes desde la Torre Mirador. Dentro de las instalaciones, puedes encontrar un sitio de interpretaciones, artesanías e información. Lago Agrio. Si no te quedas, vuelves. Qué linda esta frase con la que terminamos el reportaje sobre Lago Agrio. Si no te quedas, vuelves. Qué lindo. Y además Lago Agrio es un paraje preciosísimo. Preciosísimo.